Bueno y justamente hablando del duelo en este programa le dimos a conocer la triste noticia de la muerte de un gran conductor de un grande de la televisión el señor Oscar Cadena y por eso queremos agradecerle de verdad a María José que nos dedique estos minutos para todo el público que quiso tanto a su padre para justamente recordarlo María José de verdad muchas gracias sabemos que el duelo continúa pero queremos agradecerte estos minutos Gracias Joana gracias Héctor Caffi gracias a todas las personas del estudio a todo a todo imagen un saludo también muy especial que le acabo de escuchar a doña Dalina Fernández porque sé la amistad tan profunda que tendrá por siempre con mi padre Oscar Cadena y les queremos agradecer de parte de mi familia la familia Cadena Castro de mi madre Gabriela Cadena y mía pues todas las muestras las muestras de apoyo y de cariño respeto todos los homenajes y lo que han compartido que nos ha como conmovido profundamente en estos momentos que han sido tan difíciles y que pues tendremos que acostumbrarnos a esta ausencia con un legado maravilloso que nos deja María José este fin de semana hubo una misa para despedir a tu papi ¿verdad? Así es el domingo pasado fue una ceremonia preciosa de verdad llenamos el lugar de flores de copal que es algo que le encanta a mi papá lo llenamos de fotos de toda su vida de toda la familia de sus hijos de los lugares que recorrió porque mi padre tuvo una vida maravillosa vivió 75 años casi 76 el próximo 10 de noviembre es su cumpleaños sería su cumpleaños y vivió de verdad una vida plena yo le decía el señor de las mil vidas y nos reíamos mucho y nos vamos a seguir riendo yo se lo sigo diciendo y para mí el privilegio más grande es poder haber compartido y haber sido parte de esa vida maravillosa que tuvo y tendrá por siempre mi papá Así es tu padre un gran comunicador ya lo decías tú también pues compañero de doña Talina Fernández y hubo de verdad muchísimos colegas de tu padre que pues mostraron su duelo y me sorprendía mucho digo me sorprendía porque no sabía que hubiese tanta camaradería con don José Ramón Fernández María José Sí, 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 tienen una historia maravillosa de su paso por Inevisión en los protagonistas porque él fue de los primeros que comenzó a hacer esto que es el color, ¿no? Que es algo pues muy característico de todos los eventos tanto en México como en diferentes partes del mundo con su cámara al hombro haciendo hasta lo imposible en esa época en los 80 que no es como en un celular y una buena señal ya puedes mandar tantas gigas para que lleguen al momento Bueno, él tenía todo su equipo corriendo tal cual yendo a los lugares donde tenían que mandar el café para que llegara y para que todos los televidentes y toda su audiencia pudiera vivir esos grandes eventos que marcaron la historia de nuestro país o los mundiales de Italia en el 90 y demás lo pudieran vivir como si estuvieran ahí tal cual Esa es la pasión de mi padre, un hombre entregado, tenaz, adelantado a su época que rompió esquemas que tocó la vida y el corazón no nada más de mío y de mi familia sino de miles de personas y de verdad quiero aprovechar este espacio que nos están dando para agradecer a todas las personas que han subido mensajes, que nos han compartido sus anécdotas En estos momentos, todo esto que mi padre cultivó durante toda su vida, 75 años y 50 años de carrera profesional, creo que todo ese amor es lo que nos sostiene en estos momentos difíciles María José, sabemos porque estuvimos muy de cerca con ustedes que tu papá luchó hasta el final, fueron sabemos semanas complicadas pero él tenía ganas de seguir adelante Sí, su amor por la vida nos lo siguió demostrando y su fortaleza en esas semanas en terapia intensiva, él luchó hasta el final y yo creo que triunfó, triunfó en este camino y triunfó en el camino extraordinario que él espera Y eso fue algo que le compartí, el día de esta ceremonia hermosa que estamos viendo en pantalla Yo le dije, tuviste una vida extraordinaria y el camino extraordinario que te espera, en donde sea que estés en un lugar de paz y tranquilidad, también vas a hacer exactamente lo mismo, vas a seguir trascendiendo Y pues no queda más que una tristeza, pero también mucho amor y mucha gratitud María José, ¿ya has tenido contacto con tus hermanos, los hijos que el señor Oscar Cadena procreó en un matrimonio anterior al que tuvo con tu mamá? Claro que sí, creo que siempre ha existido una relación de profundo cariño y de respeto Mi padre fue un hombre sumamente generoso, que cultivó amor en vida con todas las personas que lo necesitaran, especialmente con su familia Ahí estuvieron claramente, estuvieron también tantas amistades de verdad de todas partes de México que llegaron Entonces hubo una sinergia muy especial, ese día a pesar de que fuese muy triste de despedir la forma física de mi padre También fue un día de celebración de su vida María José, muchísimas gracias, nos quedamos con el legado de tu papi, con esa buena energía que dejó aquí en la tierra Y con esa sonrisa que tiene usted ahorita, que nos indica que todo está bien, que tu papá hizo gran trabajo con ustedes, frente y detrás de cámaras Gracias María José Y un aplauso para él Gracias Gracias